Si me preguntan por ti Sabes que yo estoy libre y disfrutando No me estoy buscando Podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo Se perdió en el olvido, no No queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo Se perdió en el olvido, no Lo nuestro ya pasó Ya no estarás contigo Esto se terminó No quiero más contigo Eso que tú me llamabas amor Esa manera de ver la relación No me funcionó Pero te cuento que yo Cuando me fui empezó la locura Felicidad en vez de amargura Cambio tú, mala actitud Nunca volví pa' sorpresa tuya Lo que te duele, si ahora te huya Si eres tú Podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo Se perdió en el olvido, si perdió en el olvido, no No queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo Se perdió en el olvido, no Oh 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 Quiero decirte que ya no queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo se perdió en el olvido, no No queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo se perdió en el olvido, no Lo nuestro ya pasó Ya no estarás conmigo Esto se terminó No quiero más contigo No quiero más contigo se perdió en el olvido, no